El dolor de nuestros pueblos ha sido nombrado porque él no padece desde hace más de 500 años El de pojo y el robo de tierras de recursos naturales para llegar a donde manda el dinero Los de arriba ganarán y nosotros los colores que somos de la tierra que diéramos, que diéramos Rúa arriba, Rúa Paixo, ándale que le vaya bonito Rúa arriba, Rúa Paixo, que le vaya bonito Rúa arriba, Rúa Paixo, ándale que le vaya bonito Rúa arriba, Rúa Paixo, que le vaya bonito Suapemente deslizándote tensión o llegar a esta acción Agárrese que este camión se mueve, güey y a propaganda dos poderosos cubre oscuros da miseria Elecciones constantes de ladróns diferentes Cambian de siglas pero nada varía Cambian todo para que todo siga igual Mesmo sistema social Desperta Y yo ti, ¿cómo es? Teniendo monopolio da violencia Desobediencia A loizar Cada una suapida A loizar Cada uno su entorno Porque sodes artistas Somos artistas Estás do mundo Pintores de utopías Actores que mudamos realidades Músicos que denunciamos con notas musicales Y as pinturas esperan a que as cores as pinten Porque xa sabes, nuestra globalización Todos los globos Es pura Palombios y seno para hostia Paixo Y a izquierda Para o corazón Pompeo corazón Dos bobos Alternativa en forma de autosestión Alternativa en forma de autonomía La decisión Democratizando a información Por medio dos medios de contrainformación Pasa acción Ponte en on Actívate ante a manipulación Si agoramos en ti Desportes Sigamos camiñando Rúa arriba Rúa paixo Ándale Que le vaya bonito Rúa arriba Rúa paixo Que le vaya bonito Órale Rúa arriba Rúa paixo Ándale Que le vaya bonito Rúa arriba Rúa paixo Que le vaya bonito Órale Que somos moitos Lo mundo Que creemos la esperanza Desobediencia Anta impunidade E pago da vos A voz A miña voz Irmás e irmáns Da corda aterra Indígenas loitan Polos seus dereitos Berran Berran en silencio Un sistema sordo Que os enmudece E agora Perra de Rebeldía Rebeldía Con alegría Con alegría Ey Arriba xente Ergue de vos Ante as desigualdades Que en este mundo Acesan E se agora Vos sentí desportes Sigamos caminando Rúa arriba Rúa paixo Ándale Que le vaya bonito Rúa arriba Rúa paixo Que le vaya bonito Órale Rúa arriba Rúa paixo Ándale Que le vaya bonito Rúa arriba Rúa paixo Que le vaya bonito Órale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!